Para apoyar este caso, te puede escribir al nuevo número 50233826219, mandar mensaje de texto, nuevo número. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Por qué tienes problemas? Ella comenta de que está temblando? ¿Por qué tienes... ¿Por qué tienes...? ¿En serio? ¿Es un amigo? en español como es dice es que yo le decía a la josefina que me sirviera un poquito de gaseosa entonces le digo yo que me dé un vaso limpio que no tenga saliva del mundo ay pero el mundo dice que mejor porque así pues me voy a acostumbrar con él y lo vengo a buscar aguante allá le digo yo vaya el mundo bueno entonces este sara por favor tendrá vemos estamos en la tercera parte del vídeo de nuestra visita y pues vamos a escuchar algunas palabras del mundo también tenemos que comentar algo que nos comentaron verdad dice que no podemos pasar desapercibido lo que nos dicen yo creo que no es la primera vez que nos dicen algo no sé si es un humor de puro chisme o así es verdad pero sara por favor entrevista un rato al mundo y también queremos escuchar algunas palabras de ellos también verdad porque se les trajo una buena ayuda una buena cantidad la cual el mundo no la pueden comprar por lo mismo de que pues él no es responsable y obviamente pues tampoco puede tener los recursos para poder comprar la cantidad de víveres que hemos traído pero también queremos saber si los víveres que hemos traído ellos lo han consumido por completo o él le ha buscado rumbo a las cosas muchas gracias y muchas gracias por ME terms de tener estribución el língua o de cualquier persona que hauntos Studies a mi casa en mi casa yo y mi casa yo y tengo aquí Dice que tenemos que aceptar. ¿Tienes que te pidiendo ayuda pero no te comportas? ¿Ap Madras? ¿Verdad aудь bueno? ¿Estás hablando del mundo? No, no te eh. Tienes que ir siempre a las personas. No, no te. No te. You seguir hablando. ¿Te seguir hablando del mundo? El mundo está agradecida con la suscriptora de sus cositas, de las cosas que se les trajo, no de sus cositas, sino que a Edmundo se les trajo bastante esta vez. Se les trajo víveres, como ustedes ya lo vieron, se les traje víveres, se les trajo un tal de maíz, se les trajo pues lo que es el pollo y se les trajo también un pastel. El pastel, nosotros decidimos comprar un pastel frío y él dice que está agradecido con la suscriptora. No lo conozco, no sé quién será, cómo será la suscriptora. Yo le agradezco bastante, bendigo su vida y que Dios pues le dé la triple de lo que ella me está mandando. Dice Edmundo, me imagino pues mira mi caso también de que yo no puedo. Dice claro que puede amigos, él puede. Pero esas son sus palabras de él, que está agradecida y bendice la vida de la suscriptora Irma. Pues le agradecemos bastante de corazón mi querida suscriptora. Pues aquí estamos, ya se hizo la entrega, ya le trajimos sus cosas de los niños como usted lo pidió. Pues aquí estamos y así ya cenaron los niños. Nosotros pues hicimos todo lo que pudimos hacer durante el día, ¿verdad? Ahora aguantamos calor, acá está siendo un calor muy fuerte, pero gracias a Dios ahora ya bajó bastante. Bueno pues, voy a hacer unas preguntas. Mundo, yo no me voy a ir así nada más porque aquí estaban dos personas, dos mujeres viéndonos cómo entrábamos hoy con las cosas y todo lo que se le trajo el mundo. Y las personas comentaban, las dos señoras comentaban, qué bendecido ha sido esta familia, decían. Qué bendecido han sido, pero no son agradecidos, no aprovechan de las cosas. Comentaban las dos personas que estaban acá. Pues, matiaban al mundo, matiaban al mundo, matiaban a los niños, matiaban a los niños, matiaban a los niños, matiaban a los niños. limitaban a los niños, matiaban a los niños, matiaban a los niños, matiaban a los niños, matiaban, a los niños, matiaban a los niños, matiaban. Yo le pregunto a Edmundo, que las mujeres dicen que Edmundo, en su violencia, agarra las cosas de los niños, los va a vender por tal de comprar qué sé yo qué es lo que bebe el mundo yo no sé si será cerveza no sé no sé qué es lo que lo que encuentra el mundo el más barato lo por lo que tengo yo entendido hasta esa mental cucha que le dicen es el más barato entonces este pues a nosotros nos molesta en primer lugar porque ustedes saben de que el sacrificio que nosotros traemos y no digamos a la que lo manda hasta dónde entonces el mundo tiene que tener un poco de vergüenza tiene que ser consciente el mundo con las cosas de los niños por la el mundo y el otro de las cosas que comentaba la señora yo no son vecinos yo creo que son vecinos aquí cercanos yo no miro que josefina les haga comida los niños entonces que lo hace te dije pues no sé qué lo hacen será que lo venden por necesidad pues necesidad de la josefina no dijo pero el mundo cuando está bolo él se lo lleva él lo vende entonces el mundo a mí me molesta porque nosotros hacemos el sacrificio para 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 atraer las cosas el mundo todo lo tiene en sus manos se los se los nosotros lo traemos lo venimos a dejar acá para que el mundo si en su valencia venga y agarra las cosas de los niños es de los niños es de los niños se les trae por los niños no porque el mundo no pueda el mundo a mí me van a perdonar si me critican si me pelan no sé qué crítica me van me voy me estoy ganando pero el mundo a mí no me interesa si come a mí lo que me interesa son los niños es por eso es que a mí me molesta cuando escuché de que el mundo agarra las cosas en su valencia si el mundo quiere tomar que vaya a buscar para su licor pero que no toque las cosas de los niños oíste escocefina si la cara el mundo taraj cala chica si axtrao sabe pero la acta de la ishti rey licor al el niño está muy desnutrido pero ahora se les trajo comida para que les des josefina pero ahora se les trajo comida y quiero que les des josefina un poquito de complex a ver cuántos días para eso oíste yo no estoy diciendo que no coman ustedes cometú también como pero no quiero que las cosas se lo llevan el mundo para su para su alcohol para su cerveza oíste porque si no ustedes mismos se cierran las puertas josefina la es mismo de que está tu puerta y gachitita la chica de ayuda entonces porque por los por nosotros nosotros no tenemos nada que hacer acá por la suscriptora ir más que estamos acá nuevamente no vayas a pensar el mundo de que todo el tiempo te van a te van a ayudar ponerte las pilas del mundo ahorita que está sentado en el mundo cerca de mí pero ruge al licor aunque él diga no estoy tomando pero tu poder hasta aquí me llega entonces él no puede mentir de que no todos los días yo no sé dónde consigue dinero para chupar para la cerveza eso sí consigue dónde consigue y no consigue comida para los niños así que por favor el mundo no quiero que la comida sea vendida porque como dijiste en tu palabra no sabes ni qué esfuerzo hizo la suscriptora para mandarte el dinero me oíste del mundo va más te vale el mundo porque yo sí de ser buena yo soy buena pero eso no me gusta que seas así porque tú sos un hombre fuerte tú no sos un hombre enfermo no sos en pedido no se le vino ninguna ayuda y la vez pasada que venimos con con don carlos con con la del pie que tiene el que tiene dañado el que tiene dañado el pie lo encontramos en el mercado comiendo a lo seco él está pidiendo limosna en frente del mercado o en el mercado para sus niños creo que tiene dos hijos entonces el mundo tú tienes que estar agradecido no de estar ir a vender por tu chupe si quieres chupar andar trabajar para tu chupe dejas la comida de los niños oíste josefina sí porque no es la primera vez ahora que estos rumores que no tienen nada amigos ahorita que necesitábamos un cuchillo donde vas a ver una mujer que no tenga ni un cuchillo aunque sea todo xerez ya tiene que ver mucho no hay ni un cubierto no hay ni una cuchara no hay absolutamente nada entonces no puede ser si sólo que se lo vendan lo venden por necesidad es entendible necesidad para comprar cinco huevos para comprar una libra de azúcar o para comprar con tan siquiera tres libras de maíz para los niños yo no pegue con eso porque eso a mí no me cuadra eso eso a mí me molesta es por esos que dije yo tengo que decir porque no me voy a ir con eso no tiene mucha razón sara yo se lo he dicho muchas veces y por eso te di a ti la palabra porque ya me cansé y como que no me entienden el idioma que yo hablo entonces pero si es feo y como les estaba comentando no es la primera vez que esto sale esto ya lo comentaron varias veces personas pero no pienso de que cuando el río suena su que piedras traes un dicho entonces yo creo que no es en vano que las personas hablan sino que pues hay alguna razón han visto han escuchado que el mundo ha hecho cosas como las que estará mencionando la cual es vender las cosas ahora yo me pregunto pues a lo mejor si es cierto porque yo cuando les pregunte sobre las cosas los utensilios de cocina que a ellos se les trajo cuando yo no estaba en el canal ellos dicen que trajeron bastantes cosas trajeron cubiertos trajeron cucharones trajeron hoyas creo yo hasta ropa zapatos entonces que se hacen en ese entonces decía de que ellos entran que un tipo entró y que aprovechando que no tenía puertas dentro y sus trajo las cosas verdad pero la verdad no sabemos ahora no tiene un cuchillo la cual yo lo solicite porque no tiene que partir el pastel y no tenía y él fue con la vecina nadie le prestó que fue allá nadie le prestó entonces yo le digo valoren las cosas que se les trae porque esto no es que siempre estamos acá son los niños es christopher que en esta oportunidad la suscritora dijo yo como amo a mi niño amo a mi niño también a los otros pero mi favorito es christopher entonces por eso lleven las cosas y por eso estamos acá caso contrario yo no me preocupo por el mundo si come o no come porque eso no es pero honestamente pero pero molesta no ya no haya ni que hacer empieza a llamar a la calle y si no llama la sala a mí pues no me llama porque yo no le dejo mi número llama y llama y llama y llama y lo peor es de que no se le entiende ni pío que es lo que dice entonces por favor el mundo entiende otra cosa que te dije no sé qué estás esperando en ningún momento te preocupas en cerrar tu entrada hacer una puerta tan siquiera que más o menos de cerrar ahí bueno hicimos la puerta después yo te vine a decir el mundo hace tu pollotón por favor hace tu pollotón y nunca lo hiciste porque el mundo aquí habiendo tanto palo aquí puedes hacer un tu pollotón armar tu pollotón y allá tenés tu pollotón porque no lo has hecho eso es uno y otra cosa le voy a decir por favor preocupate en hacer un tu servicio en tu servicio sanitario porque yo vi al niño se fue fue corriendo al monte yo dije dónde va y el niño dijo el christopher dijo es que va a hacer su necesidad o sea el 2 hacer tu pum yo dije en serio le dije yo pensé que iba a llevar un baño cuando hoy viene al niño se fue a currucar en el monte eso es contaminación el mundo las moscas se paran allá van a ir a pararse aquí sobre tu comida y eso es suciedad entonces hace un tu baño que estás esperando que yo y kylie te hagamos que vengamos a hacer tu pollotón y hacer tu baño no hay mundo ya sos un hombre grande papito ya pone a trabajar la 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 el cerebro pues que la cabeza te sirve no sólo para la gorra y para tener el pelo sino que te sirva para pensar ya estás grande no sólo en tomar en tomar en tomar sino que tienes que pensar en tu familia yo te lo dije desde allá en el carro si buscaste es mujer papito es porque estaba seguro de lo que te metía si no mejor te hubieras quedado solo solito puedes emborracharte puedes hacer lo que querrás pero mientras tienes hijos ya hay quienes tienes que sostener tienes que traerles alimento entonces lo que te recomiendo es qué pensas hacer vas a hacer tu pollotón o vas a esperar que alguien te lo venga a hacer o yo te lo vengo a hacer el mundo me estaba comentando de que tal vez ya mañana porque ya me trajeron maíz ya no preocupar ojalá cuando quiero venir la próxima quiero venir a encontrar tu pollotón hecho la cingulosa sutil quiero venir a encontrar tu pollotón hecho a escarbar un hoyo tan siquiera de dos metros del mundo hace un tubaño borrado de nailo borrado de nailo ahí se va la suciedad porque yo vi hasta que con hojas con hojas se fue a limpiar el niño ni siquiera una tu libra de prensa periódico para limpiarse nombre hay que ser más responsable el mundo discúlpame que te juzgue muchos dicen ustedes en lugar ustedes ayuden no juzguen no critiquen pero es importante que este hombre entienda amigos porque si por mí fuera como les digo yo no lo vengo a ver a mí me vale un pepino yo vengo porque los suscriptores nos piden y yo también lo hago por los niños si no fuera por los niños a mí me vale un quílate lo que haga con su vida del mundo porque él es un hombre grande y si es un hombre grande tiene que saber pensar de que todo lo que está haciendo trae consecuencias tanto para él como para su familia porque porque el vicio que él tiene eso es un vicio bastante feo que destruye familia lleva a la pobreza no sólo que eres pobre más va a estar ahí donde 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 está y nunca va a progresar porque por lo mismo entonces el mundo espero que cuando vengo tan siquiera tu pollotón iré pensando en tu baño me pregunto yo no te da pena cuando te da ganas de ir al baño será que te vas a currucar entonces no hay que hacer un baño el mundo hay que hay que progresar ya no estamos en el tiempo antiguo en el tiempo antiguo tan siquiera una unas que como que unos hoyos y le echaban cal a la suciedad y cal y cal y cal pero mira ni un hoyo tener sino que en el mero monte se va aire libre aire libre el mundo y hable mucho y sara también pues yo creo que hasta te aburrimos pero es importante que te lo digamos así es que por favor hace caso y pues ahora nos vamos josefina vení para acá mi hija y pues nos vamos a despedir el vídeo espero que les gustó lo que les trajimos gracias a irma o loa o loa perdón suscriptora si no mencionó bien su nombre un saludito para usted y pues gracias también por la confianza que nos tiene gracias porque pues usted apoya a esta familia y pues esperemos que el mundo entienda verdad y pues ahí están los niños ahí están sus niños como le dice usted mis niños se dice la la seño irma pues gracias verdad gracias por este aprecio que le tiene a los niños y pues también el baboso del mundo verdad aunque pues él no hace caso pero aún así lo apreciamos le llamamos la atención es por su propio bien por su propio bien pero yo miro que el mundo le entra la palabra aquí le sale por aquí le vaya un pepino pero si no entiende pues él ya sabrá cómo salir en su pedo bueno pues josefina nos vamos ya te dije si este hombre anda vendiendo tus cosas decínoslos porque si no y recordate que las cosas se traen para los niños por favor hacerles comida a los niños bañando a los niños a la cuatecilla pico alta aquí usted quiere hacer mandarle refacción al niño si él está estudiando hacerle su atolito meterlo en un en un tambito y que vaya y lleve su refacción primeramente dios voy a solicitar una mochila para chubito donde está la mochila de chubito ajá voy a voy a solicitar una mochila para chubito a veces su mochilita pues no tiene nada pero yo quiero una mochilita que esté muy bonita para chubito así pues que se pongan las pilas escuelas bueno todos nos vamos josefina ajá nos vamos esta ayuda que te trajimos gracias a irma doña irma y el maulo a la verdura y el maulo a loa de honor a irma irma gracias a la creación irme eso ay me sigues ayudando chagat que más quieres no quiero no que se arroba hasta la cua ajá que comida chagat ya pues ahí te cuidas y todo el mundo ¿Quién quieres? ¿Quieres para acá ya? Ah, ¿Quieres un comal? Ojalá, te traigo tu comal, pero ojalá que tu marido me vaya a hacer su pollotón, ya le dije. Ya se rompió tu comal. ¿Quieres tu comal? Ah, tortillas, pero sale ahumado tu tortilla. Pero si traigo tu comal y no aparece tu comal otra vez, no me haces que entrar otro ladrón. Porque yo creo que... ¿Ese es tu comal, mi hija? Ay, mi hijita, tenés por eso. Te vamos a comprar un comal como el que llevamos a la otra Josefina, la cuarenta mil. Ajá, esa Josefina loca. Que también les tenemos una noticia bomba, amigos. Entérense con el chisme en Dime Cidretes. Bueno pues amigos, gracias, gracias, pues nos vamos. Ya entró la noche y también cayó lo cálido porque estaba el calor pero así. No, todavía no. Hasta que te traiga... Si te lo tiras, ¿o no vas a hacer tus tortillas? Ajá, todavía. Hasta que te traiga el reemplazo. ¿Pero ya? Ah, sí. Ahí todavía resiste esa cosa. ¿De quién es este? Es de Hamilton. Bueno pues amigos, entonces nos vamos. Gracias por ver el video. Muchas bendiciones. Y si Dios nos lo permite, estaremos acá muy lejano en una próxima. Siente que gracias. Si quieren apoyar el caso del mundo de Josefina y los niños, pues el número de caída aparece en pantalla. Se pueden comunicar, amigos. Nosotros estamos anuentes en venir acá a darle la regañada del mundo que nunca va a faltar y nunca va a entender. Pero estamos contentos en darle una sonrisa y ver una sonrisa en los niños, ¿verdad? Así es de que muchas bendiciones y pues hasta en una próxima. Bendiciones.